Música Bueno, este proyecto consiste en tener un criadero de gallinas ponedoras de la raza Isam Brown. Este proyecto nace a través de que yo me vi desempleado y quería formar mi propia empresa, ser independiente. Ahí postulamos y pedimos tres estufas y una enjugadora porque el vierno acá es muy crudo. Así que necesitamos temperar los gallineros para que las aves no sufran enfermedades con respecto a las temperaturas. Música Estamos sacando alrededor de 160, 180 huevos diarios. Se comercializa acá, entre los vecinos, a través de puerta a puerta. Igual tenemos una página en Facebook, Avicolaguente y Lauquén, para que nos visiten. Música La visión nuestra es una mazandería, hacer pan amasado, pizzas caseras también. Los fines de semana comprar trutos de pollo y hacerlo asado, vender también. Con este proyecto yo me compré un horno, la asobadora, una máquina congeladora vende carne, una balanza digital, dos galones de gas, cuatro quintales de harina, cinco litros de aceite, cinco kilos de manteca, cinco kilos de levadura, diez kilos de sal. Y para todo eso nos alcanzó los 995. Entonces con esto, de la mazandería, nosotros podemos trabajar aquí en la casa. Y a la vez también llevar pan en la feria para vender en la mañana a los feriantes. Y en los pagos de los campos, que también vamos a dos pagos de los campos. Música Vi la necesidad de que faltaba una fotocopiadora. Una fotocopiadora porque lamentablemente que aquí en Canela no hay y la mayoría de la gente se acerca al municipio a solicitar ese servicio. Música Estoy trabajando con la impresión, una multifuncional que escanea, saca fotocopias. Saco fotocopias, hago plastificado y la idea es que, no sé, tratar de ir a los colegios, al liceo para que prestar el servicio, para que los chicos al inicio de clase, no sé, no tengan que conseguir libros afuera y puedan sacar las copias acá. Para mí fue delicioso porque lo enseñaron a muchas cosas. Ahí nos dimos cuenta que el negocio va surgiendo, gracias a las capacitaciones que ha estado dando la municipalidad y mirar a los pelambres y los chiquillos de la universidad. Muy contenta por el apoyo que hemos recibido y por las gestiones que ha tenido aquí el municipio de llegar a acuerdos con pelambres, con la universidad y todo en beneficio de los microempresarios aquí en Canela. Estas alianzas lo que permiten es eso, precisamente, porque aquí no es solo la empresa privada y una casa estudio, sino que también está al municipio. Gracias a esto subsistimos las dos familias, lo que es mi padre y mi familia. Bueno, más bien dicho, esto es un sueño, porque uno tiene que soñar. Gracias. Gracias.